Los hombres son todos unos zorros. Oh, me acuerdo que a mi ex marido le pregunté una vez, ¿te suena una calamanda? ¿Y le sonaba? Me dijo, sí, ese es el nombre del perfume que te iba a comprar. Y yo le dije, pues coge el teléfono que creo que te está llamando el frasco.